Nos separamos un día El dolor me desespera Es necesario que vuelvas Que vuelvas con tu querer Si de pensar lo que hiciste Mi amor está muy triste Y no sabe lo que hacer Tesoro mío Cuanto sufro por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a mentirte? Tesoro mío Comprende un poquito Le hace falta a mis oídos Tu dulce voz Vuelve a mi lado Que necesito mirarme En esos ojos Que te ha regalado Dios Yo no sé qué es lo que tengo Mi juventud se ha deshecho Me alejé del buen amigo Vivo solo y sin abrigo No sé qué existe en mi pecho Es necesario que vuelvas Que vuelvas con tu querer Si de pensar lo que hiciste Mi amor está muy triste Y no sabe lo que hacer Tesoro mío Cuanto sufro por tu ausencia Cuando sufro por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a mentirte? Tesoro mío Comprende un poquito Le hace falta a mis oídos Tu dulce voz Vuelve a mi lado Y necesito mirarme En esos ojos Que te ha regalado Dios